o no aquí estamos hoy martes empezamos la semana bueno hoy empezamos con unas colitas de mediana de un kilo aproximadamente luego vallitos que serían dos por cabeza cradas 300-400 gamos que tienen un color chicharro para el horno rico rico como para dos personas flocha para el horno raya pequeñita tamaño medio sardina de aquí buena buena 790 su martín a 1390 cabezas de rape para sopa pulpitos pequeñitos que se pueden hacer igual que los grandes y va para el horno ahora el gorri salmón a 14 90 gallos de ración a 15 90 sapo blanco muy bueno a 9 90 abadejo familia del bacalao se puede hacer igual samonetes a 13 90 lubina a 14 90 está buen precio y para dos hay alguno que sería más pequeña como para uno sapo negro 15 90 me nieganas de anzuelo 14 90 rabaios que hay medianos luego de ración también a 21 poco hecha de merluza buenísima 39 hoy tenemos colitas de rape a 16 90 están estupendas gallo grande sobre kilo 17 90 en guaditos 18 90 colas de merluza 18 90 luego aquí tenemos otra que tenemos otra raya un poco más grande a 14 90 también lubina a 16 90 esta es un poco más grande bacalao entero a 11 90 lomos al corte de lubina a 28 un sumar fin pequeño 12 90 huevos de merluza a 13 90 cococha de bacalao también buenísima 22 lenguados de ración a 24 chipirum fresco pequeño a 16 90 sepia que no falte a 11 90 luego gamba langostino almefa 36 fina gallega la grande a 49 mejillón de roca a 7 90 pues eso es todo bueno os deseamos un feliz día augur gracias a todos nos vemos el próximo día 3 y